Noticias Siglo TV La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública realizarán operativos conjuntos para la revisión física, detección y, en su caso, aseguramiento de vehículos automotores con reporte de robo en todo Coahuila. El objetivo, precisa la PGE-JE, es disminuir en lo posible el robo de vehículos, así como lograr la detención de los delincuentes dedicados a estos ilícitos. Participarán en estas acciones la Policía Estatal y Acreditable de la SSP, la Policía Investigadora de la PGJE, en coordinación con las Direcciones de Seguridad Pública Municipales de Coahuila. Como sugerencias para evitar los robos de vehículos, las instituciones de seguridad recomiendan a los automovilistas estacionar sus vehículos en lugares públicos y visibles, nunca dejar el coche encendido si se va a bajar de este y no dejar documentos u objetos de valor a simple vista. Y en más información por inseguridad, bajan los intercambios estudiantiles. En universidades como la Ibero Torreón, los intercambios estudiantiles son mínimos debido a la inseguridad de la región lagunera. En otros años, el 25% de la población escolar venía de otros estados y países. En la actualidad, solo hay 20 jóvenes, de los cuales únicamente dos son extranjeros. De la Ibero Torreón, se han ido 100 alumnos laguneros de intercambio a los campus de la Ciudad de México, Guadalajara, León y Puebla, de los cuales, 40 se fueron a consecuencia de la inseguridad y el resto para vivir la experiencia de estudiar en otro lugar. Héctor Acuña, rector de la Ibero, dijo que en la universidad hay alrededor de 1.300 alumnos y un 25% era foráneo en otros años, pero afirmó que ya nadie viene por la inseguridad. Dijo que los jóvenes viven prácticamente encerrados en la universidad o en sus casas. Debido a que tienen miedo a salir a divertirse, pues las condiciones de seguridad aún no son las óptimas en la región. Se registra el primer candidato a la presidencia de Gómez Palacio. Este viernes, alrededor de las 11.30 de la mañana, Sergio Duarte Sonora, del Partido de la Revolución Democrática. El ahora candidato oficial del PRD realizó el registro y entrega de expedientes en el Comité Municipal Electoral de Gómez Palacio ante el consejero presidente Hugo Dávila Martínez y acompañado del presidente del partido, candidatos a diputados y algunos aspirantes a regidores que integran su planilla. Decenas de militantes y simpatizantes PRDistas acudieron a brindar apoyo a los ahora candidatos a las afueras de las oficinas del Comité Municipal del YPEC. Los expedientes se revisarán en las siguientes 48 horas para hacer aclaraciones y que puedan hacer los cambios necesarios. Y regresando a Torreón, trabajadores del IMSS buscan recuperar oficinas. Integrantes de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social intentaron ingresar a las oficinas que mantienen tomadas los trabajadores inconformes con los resultados de la elección para renovar la Secretaría General. Los integrantes presentaron la toma de nota que emite la Secretaría del Trabajo, la cual reconoce a Marco Antonio Fuentes como secretario general de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con una votación de 125 delegados. Sin embargo, los trabajadores que apoyan a Salvador Medina García, quien obtuvo el voto de 122 delegados, se negaron a liberar las oficinas del sindicato en Torreón porque no reconocen la toma de nota. La situación estuvo a punto de salirse de control y acudió la policía de Torreón. Los representantes de Marco Antonio Fuentes prefirieron retirarse de las oficinas para no caer en provocaciones y acudieron al Ministerio Público a interponer una denuncia para que las autoridades correspondientes desalojen las instalaciones. Las instalaciones de la SNTSS están tomadas desde el 17 de marzo. Y en más información, CIMAS repondrá colector sanitario. El CIMAS iniciará este lunes los trabajos de reposición del recolector sanitario en la Calzada Colón, entre las avenidas Morelos y Matamoros. Durante una semana, el carril poniente de esta transitada calzada permanecerá cerrado a circulación. Las autoridades informaron que se colocará la señalización y se contará además con el apoyo de agentes de la Dirección de Vialidad. Con este colector caído, son 21 los que se encuentran en las mismas condiciones. Y ahora vamos a lo más relevante del mundo deportivo, donde Matías Buoso, exjugador del Santos, ha recuperado su nivel. El paso de Vicente a Matías Buoso ha sido complicado desde que arribó a la madriguera en el torneo anterior, pero ahora en el mejor momento el equipo retomó su nivel. De cara al partido que sostendrán los zorros este fin de semana ante Puebla, no podrán contar con Omar Bravo. Pese a ello, Buoso no siente que la totalidad de la responsabilidad de meter goles cae sobre sus hombros, ya que todo el equipo ha sabido responder ante las distintas ausencias. Cinco años después de haber recuperado su lugar en Primera División, los aires del descenso vuelven a rondar el clima en Puebla. Los camoteros, que a un principio de la temporada presumieron hasta 15 unidades sobre Querétaro, último lugar en la tabla porcentual, ahora están a 5 de los gallos y con una posibilidad latente de perder la categoría en el máximo circuito. Por el momento está usted muy bien informado, lo invito a que se quede con nosotros en Siglo TV y no olvide leer el Siglo de Torreón. ¡Excelente fin de semana! ¡Hasta pronto!